Las oxosales están formadas por la unión de los iones o aniones de oxoácidos que los tenemos aquí preparados más un metal, un elemento metálico y al juntarlos se atraen por cargas del positivo del metal más el negativo de este anión del oxoácido hace que se forme la nueva molécula que se llama oxosal. Para hacerlo partimos siempre del oxoácido que pierde el hidrógeno y se queda con carga negativa y en este caso tenemos el ión nitrito y para formar la primera oxosal este ión nitrito lo juntaremos con un átomo de litio. Al juntarlos la carga positiva y la negativa se atraen de manera que queda esta nueva molécula NO2 y para nombrar las moléculas de las oxosales se empieza siempre por el mismo nombre que teníamos aquí en el anión nitrito de el nombre del metal en este caso de litio y entre paréntesis colocaríamos la valencia del litio pero como el litio solo tiene valencia más uno no hace falta que lo pongamos como siempre en números romanos tenemos el siguiente ejemplo con el ácido perclórico que ha perdido su hidrógeno y queda el ión perclorato cambiamos la terminación icoporato y este anión lo juntaremos a un átomo de hierro con carga más 2 de manera que se forma la nueva molécula primero el hierro que es el elemento menos electronegativo y luego el ClO4 como el ClO4 tiene una carga menos el hierro se queda con un 1 y como el hierro tiene carga más 2 el ClO4 todo entre paréntesis tendrá aquí el 2 recordad que se cruzaban este va abajo que es este y esto aquí siempre con el paréntesis porque el 2 afecta a este ión perclorato que teníamos al principio y el nombre lo mismo que hemos visto antes el nombre del anión primero perclorato de el nombre del metal hierro y en números romanos ponemos la valencia del hierro que en este caso la valencia era 2 números romanos casi no se ve pero son los dos palitos y el último ejemplo que tenemos es el ácido sulfuroso que pierde los dos hidrógenos por lo tanto se queda con carga menos 2 cambiamos la terminación oso por hito y un sulfito y este lo juntaremos con un átomo de aluminio que tiene carga más 3 y se forma aluminio la valencia del ión pasa como subíndice del aluminio 2 y luego SO3 y entre paréntesis la valencia del aluminio pasa como subíndice del SO3 por lo tanto un 3 y para hacer el nombre lo que hemos explicado anteriormente ponemos el nombre del ión sulfito D y el nombre del metal aluminio y como el aluminio siempre tiene valencia más 3 no hace falta indicarlo con los números romanos y de esta manera es como nombramos las oxosales que están formadas por la unión de un metal y un anión de un oxoácido